Si usted no ha definido su situación militar, puede hacerlo en el Comando Aéreo de Combate Nº 5 de la Ciudad de Río Negro. Para prestar el servicio militar, lo más importante es que los jóvenes quieran, tengan la disposición y disponibilidad para hacerlo. Aparte de eso, deben cumplir con todos los requisitos exigidos en la Ley 48.1993, donde se establece el servicio militar obligatorio en Colombia. Los requisitos para acceder son ser jóvenes entre 18 y 28 años, solteros, sin hijos, nacidos en Colombia o que acrediten nacionalidad colombiana y no haber definido la situación militar. Estos jóvenes son incorporados para prestar su servicio militar en la base aérea de Río Negro y durante este tiempo van a recibir capacitación en un área específica del conocimiento. Tenemos los soldados guía canino, bombero aeroportuario, operador medios electrónicos para la seguridad y los de protección de dignatarios. Durante la prestación del servicio militar, los jóvenes van a desempeñar la especialidad asignada y al término de esta, ya sea 12 meses como bachilleres o 18 meses los regulares, van a recibir su libreta militar de primera categoría. Las inscripciones serán el 31 de mayo a las 8 de la mañana en las instalaciones de la base aérea de Río Negro. Los interesados solo deben llevar la cédula de ciudadanía y allí mismo se realizarán los exámenes médicos. Si desea mayor información, se pueden comunicar a los números 562-4304, 535-2300 ext. 1860 o 317-364-9685.